Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Opina de Monster Hunter World Iceborne. El día de hoy un tema muy interesante relacionado con la dificultad de la expansión Iceborne y la dificultad de Monster Hunter en el último tiempo. La dificultad siempre ha sido un tema que ha estado en la boca de los cazadores durante mucho tiempo al hablar de la saga Monster Hunter y en el último capítulo de la saga Monster Hunter World no ha sido la excepción, ya que muchos fans comentaban en redes sociales que el juego se había casualizado, que ya no tenía la dificultad de antaño y que este Monster Hunter era o no era un digno sucesor de la saga que vio sus orígenes en la época de la Playstation 2. Pero, ¿estos comentarios tienen validez? ¿Tienen peso? ¿En realidad la saga se ha vuelto más fácil para los jugadores nuevos y un chiste para los jugadores veteranos? En este Masa Opina entrego mi opinión al respecto, que bajo ningún punto de vista es la respuesta definitiva a la pregunta, pero es una opinión de alguien que juega hace mucho Monster Hunter y que ha experimentado la dificultad en cada una de las entregas. Pero, ¿cuál es la noticia original? Todo esto se originó en un sitio en internet que realizó una entrevista a los productores del juego. En el sitio de PC Gamer, el productor Kaname Fujioka respondió varias preguntas de un entrevistador. Y aquí tenemos algunos de los comentarios que hizo esta persona. Recuerda que cuando uno lee una entrevista, lo que está entre comillas es lo que dice textualmente la persona, y lo que no está entre comillas es una interpretación del que hace la entrevista. Tenemos acá el primer comentario de Fujioka, algo textual que él dijo en la entrevista. Hemos tomado los comentarios de la comunidad muy a pecho en relación a que querían más dificultad y más desafíos, y creo que hemos cumplido con ello, refiriéndose a Monster Hunter World Iceborne. De esta afirmación del productor, podemos entender que en Iceborne la dificultad fue aumentada con relación a Monster Hunter World, pero no se explica si el aumento de dificultad es en las misiones de la historia, las investigaciones, los curtidos o las misiones finales de los archicurtidos, pero sigamos viendo los comentarios más importantes. A continuación viene una frase en la entrevista que no es algo textual que dijo Fujioka, sino que es una interpretación del redactor. Según Capcom, el post-game de Iceborne será más complicado que el juego base, incluso si tu cazador está equipado de forma apropiada. En este comentario, como les dije antes que es una interpretación del redactor, ya que no está entre comillas y no son palabras directas de Fujioka, nos indica que en el endgame o misiones que vienen después del modo historia, serán más difíciles que el juego base, lo cual es bastante obvio y no tiene ninguna información adicional o importante. Esto siempre ha sido así. La segunda parte del comentario donde dice, Incluso si tu cazador está bien equipado, tampoco es un indicativo, ya que siempre las misiones finales son complicadas. Aunque tengas el equipo al máximo de defensa, en este caso el equipo de rango maestro al máximo, igual serán un desafío. Sigamos revisando la entrevista. Acá hay otra frase textual de Fujioka. La historia de Iceborne tendrá un aumento gradual de dificultad, esperable de una expansión, pero Fujioka menciona que los cazadores que hayan realizado el post-game de World las cosas naturalmente se volverán más fáciles. Este comentario, que son palabras directas del director del juego, nos cuenta que la historia de Iceborne tendrá un gradual aumento de dificultad, pero que las personas que tengan equipo gama o set definitivos de Monster Hunter World, las misiones serán más fáciles, producto de la defensa y las habilidades del equipo que ya traemos de ese juego y están especializadas para un arma. Lo cual se condice con lo que conocemos de otros Monster Hunter, donde con un set de rango alto al máximo de defensa y con habilidades específicas para el arma, podíamos llegar casi al final del rango G. Si continuamos con la tendencia que ha habido en la saga, incluso nuestra armadura de rango alto que traemos de Monster Hunter World se podrá mejorar en el apartado de defensa con gemas más poderosas en rango maestro, así que esa armadura nos podría servir para casi el final de la historia y el principio del post-game. En conclusión, de la entrevista se desprende que Iceborne será más difícil que World, lo cual es obvio y siempre ha sido así en todas las expansiones. También podemos decir que las misiones finales de Iceborne serán un verdadero reto para los jugadores, lo que también ha sido una constante en las entregas anteriores. Solo piensa en las misiones finales de Monster Hunter World, como el Xenoyiba o el Nergigante Archicurtido. Y por último, que la historia y la mayoría de las misiones principales de ella tendrán un gradual aumento de dificultad, pero si trae ese equipo maximizado de World, será más fácil la aventura, lo cual también se condice con lo que conocemos de versiones anteriores. Por lo tanto, esta entrevista de PC Gamer no deja tan claro si es que Iceborne va a ser o va a tener un aumento de dificultad como la esperan los cazadores veteranos de la saga. Entonces, ¿Iceborne será más difícil que Monster Hunter World? Claro que sí, no tengo duda que será más complicado, pero la dificultad tendrá la misma dinámica que las versiones anteriores, donde las misiones más difíciles estarán al final del juego, en el post-game, no durante la gran mayoría de la aventura. Los que piensen que los enemigos que encontremos en las primeras 10 o 15 horas del juego serán mucho más difíciles que lo que vemos en World, están equivocados. Más aún, si traes uno de los set metas de World que están maximizados para un arma. Así que no te esperes un salto de dificultad muy grande cuando empieces a jugar Iceborne, sobre todo si ya traes una armadura y un equipo maximizado de World. Lo que me intriga, eso sí, es que en una entrevista con Game Informer, los productores mencionaron que el post-game de Iceborne sería distinto al de Monster Hunter World, por lo que existe la posibilidad que creen un nuevo sistema de mejora de armaduras o armas, o que se genere un nuevo sistema de curtidos, donde no solo se aumente su daño y defensa, sino que también se le agreguen dinámicas nuevas para así aumentar la dificultad. Pero para saberlo solo debemos esperar la salida del juego en septiembre. La siguiente pregunta que quería revisar en este video era si Monster Hunter se ha casualizado. Esta es una pregunta que llega mucho en los comentarios y creo no existe una sola respuesta. Las personas que comenzaron con Monster Hunter World seguramente tuvieron dificultades a medida que iban avanzando en el juego, descubriendo nuevos enemigos con nuevas dinámicas, ataques más rápidos o más poderosos. Mientras fueron aprendiendo las mecánicas del juego seguro fueron mejorando. Mientras más observaban a los enemigos, más rápido hacían las misiones, y de eso se trata Monster Hunter, ir aprendiendo con paciencia y perseverancia para mejorar como cazador. Por lo tanto, para los jugadores nuevos, no creo que Monster Hunter World haya sido un juego muy fácil. Los más veteranos que llevan muchos años jugando a la saga, que ya pasaron por este proceso, seguro encontraron Monster Hunter World más fácil de lo necesario, donde la dificultad para un solo cazador no era un reto muy importante, y solo en las misiones de los archicurtidos encontraron el reto que buscaban. Esto no solo ha ocurrido en Monster Hunter World, la dificultad estándar se viene dando desde Monster Hunter Portable 3, donde la mayoría del juego es muy sencillo, con algunas misiones DLC y post-game que eran más complicadas. La tendencia siguió en Monster Hunter 4, en Monster Hunter Cross, y así sucesivamente. La saga pierde dificultad mientras más ha jugado a ella, lo cual es lógico por la experiencia acumulada, pero algo sí es cierto, desde Monster Hunter Portable 3, que el 90% de las misiones del juego no son muy complicadas y no son un reto mayor para los jugadores veteranos, y solo el 10% de las misiones realmente son un reto para esos jugadores que llevan muchos años jugando, y son prácticamente imposibles para los que empiezan a jugar en ese juego. Esa es la idea. Pero, ¿qué creen ustedes compañeros? ¿Creen que Monster Hunter World se ha hecho más fácil con el pasar de los años? ¿O son ustedes que tienen más experiencia en el juego, que les crea esa sensación de dificultad? Yo creo realmente que mientras más uno juega a la saga Monster Hunter, más experiencia va acumulando y más fácil se van haciendo los juegos a medida que van saliendo. Esa es lo que yo pienso. No creo que Monster Hunter se haya hecho más fácil con World. Yo creo que se viene haciendo más fácil desde Monster Hunter Portable 3. Para mí. Porque yo ya había jugado el Monster Hunter, el Monster Hunter 2, entonces ya tenía experiencia acumulada, y cuando pasé a Monster Hunter Portable 3, se me hizo muy sencillo. Y también se me hizo sencillo el Monster Hunter 4, el Monster Hunter Cross, el Monster Hunter World, y solamente encontrar retos en las misiones finales o el post-game. Bueno chicos, espero que la dificultad de Iceborne no los decepcione. No se hagan muchas expectativas, sobre todo los veteranos. El equipo de Monster Hunter sabe que la dificultad debe ir en aumento, pero siempre toman en cuenta a los novatos, o los que recién están empezando en la saga. Las misiones difíciles y que requieren planeación y habilidad siempre están en el post-game, y corresponden a la minoría de las misiones del juego. Que estén muy bien, cuídense, y espero sus comentarios aquí abajo, en la cajita de comentarios, para que veamos cuál es su opinión y qué piensan al respecto de la dificultad de la saga al pasar de los años. Cuídense, que estén bien. Bye bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby.